Primero que todo, que es el segundo Consejo de Seguridad que hacemos en nuestro municipio este año que va corrido con la nueva administración. Básicamente lo hemos hecho para tratar de prevenir de todas las situaciones que se vienen presentando en años anteriores. Se invitó a la Policía Nacional y a la Infantería de Marina para tomar algunas medidas y acciones pertinentes a contrarrestar todo este tema de violencia que nos aqueja en el municipio. Y en los corregimientos y en las veredas. La Policía nos manifestó que van a venir algunos programas para hacer cosas preventivas en cuanto a la infancia y la docencia que se vienen presentando en algunos lugares o cantinas para prevenir que estos niños de nuestra comunidad ingresen a los sitios no aptos para ellos y que de manera irresponsable algunos padres están llevando a cabo. Lo que se trata es de, con apoyo de un personal especializado en la policía, infancia y adolescencia, tomar las prevenciones de casos y correcciones en cuanto a este tipo de situaciones. En estos momentos el caso de inseguridad que se nos está presentando en el municipio de Turbana básicamente es jóvenes y por quejas consumiendo droga. Es prácticamente la queja que más se ha tenido, pero que hasta el momento solamente en la estación de policía, se ha capturado una persona por posesión de sustancias psicoactivas. Bueno, ¿qué medidas de seguridad tiene para implementar en el municipio por respecto a esta problemática y a otras más? Bueno, en estos momentos, en el día de hoy acabamos de realizar un comité de seguridad donde la Policía Nacional, especialmente en la Metropolitana de Cartagena, nos hemos comprometido en general a implementarle al municipio mayor personal. Vienen dos unidades a trabajar directamente con unos problemas ya focalizados, ya habitos, a trabajar con menores, participación comunitaria, policía comunitaria, con escuela frente de seguridad y con los jóvenes en riesgo y con los jóvenes en los planteles educativos. ¿En Baramá está el cuarto? ¿Para cuándo llega? Bueno, le digo que dentro de semana, semana y media, ya tenemos aquí el primer resultado de la policía, vamos a traer un bus interactivo para los niños.